Hola amigos, bienvenidos al canal de Perro Zorro, y en esta ocasión otro micro trip. Estoy en la provincia de Morona, Santiago, específicamente en Hualaquiza. Uno de los lugares que yo catalogo como imperdibles es que tienes que venir al Jardín Botánico El Gato. Bien amigos, llegamos al Jardín Botánico El Gato, un taxi nos ha traído y nos ha cobrado $1.50, parece que está bastante barato por llegar hasta aquí, desde el centro de Hualaquiza, que se lo ve por allá. Vine a conocer Hualaquiza y les puedo comentar que desde Loja, hace aproximadamente 5 horas, el pasaje cuesta $7.50 y hay líneas frecuentemente, entonces no hay pretexto para no venir para acá. Y en esta mañana estamos con Don Hugo Samaniego, que es conocido como El Gato. Es la razón por la cual a esta reserva se le conoce como El Gato. Don Hugo, ¿hace cuánto tiempo usted creó este lugar? Este proyecto tiene ya un 15 años, hace 15 años comencé esto en la zona reforestada, antes eran pastizales para ganado y ahora día a día, mes a mes, año a año le fui sembrando, sembrando y ahorita ya tengo un verdadero jardín botánico. Esta planta tiene una historia particular, se llama barbasco, posiblemente lo han escuchado, también en la provincia de Loja es muy conocido. Este barbasco se extrae su raíz y se la chanca. Los indígenas la utilizaban para pescar, ellos la utilizaban de una manera controlada, entonces estaba chévere, pero recientemente la aplicación abusiva de esto en los ríos causó la pérdida de muchos peces de nuestros ríos. Yo le reforesté con plantas un 98% nativas de acá, tengo los hachos más conocidos como palmeras, son del agua, tengo anturios, orquídeas, caoba, guayacanes, cedro y todas las plantas que me agradan, se las pongo aquí. Don Hugo Samaniego, el dueño de este lugar, es el ejemplo de que con constancia y amor, se pueden lograr grandes cosas. Aquí podemos ver que con el arte de sus manos ha podido crear este increíble lugar. Aquí en animalitos hay de forma natural que caminan, tenemos guatusas, guantas, conejos, armadillos, hay muchas aves, aquí es un dormidero de aves porque tengo mucho bambú, entonces a las 6 de la mañana hay cantidad de aves que vienen a pernoctar en esta zona. Carpas, tilapias, cachamas, guayjas, ahí está, se toma un poco. Bueno, ese es el grupo perro zorro, aquí encontramos al perro gato, que en este día es dedicado a guiarnos a través de la montaña. Como ustedes se habrán dado cuenta, este video lo estoy haciendo en dos visitas, y la ocasión anterior pues habíamos tenido la oportunidad de compartir con los gatitos guías, en esta ocasión los gatitos ya no están en este lugar, y pues me ha dado mucha pena, pero como dice nuestro amigo youtuber, que la fuerza los acompaña. Fueron grandes guías de este lugar. Y luego de una energizante caminata por el medio de la montaña, hemos llegado al mirador. Y llegado hasta aquí tenemos una vista panorámica de Gualaquiza, un lugar realmente hermosísimo. Y como parte de los atractivos de este parque, hemos encontrado una calle de bambú. Realmente está genial. Y hago una cordial invitación a Aloha, la provincia de Aloha, y a todos los que me miran. Todos son bienvenidos acá, a Morona, Santiago, Gualaquiza, al Jardín Botánico El Gato. ¡Gracias! ¡Gracias!